¡Gol! ¡Patrimonio de Piura! Arriba mató otra vez Payares con la comodidad de un buen pase arriba Payares te mata Payares y el segundo para Grau, Grau le está ganando a Stein 2 a 0 Se atrevió a atacar, dejó pasar ese rato que le dio el dominio del partido a Stein, Stein no supo qué hacer con el balón Palacios encaraba a Vargas que le quite el balón y desde una pérdida en el medio, qué buen lanzamiento del zurdo Quirós Aquí va a friccionar Payares con Valverde y termina quedándose atrás Benítez, que lo hace bien por el medio y también lo hace bien por banda Otra vez esta manera de centrar, como lo vimos en Tejada, cortando el balón, no casi colgándolo, dejándolo en el aire porque se sabe que Payares va a llegar antes que nadie Espalda de Cotrina, estaba cerrando Navarro en el segundo palo y aquí ya no sale al centro Va hacia el otro palo, hacia el más lejano del portero, tiene hasta tiempo para darle ese recorrido y el giro con el parietal Se lo propuso Grau y encontró el segundo Uy, aquí se venía otra vez el Atlético Grau Benítez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!